Se calcula que en Estados Unidos viven unos 125.000 aguascalentenses distribuidos a todo lo largo y ancho de la Unión Americana, principalmente en California. Así lo señaló José de Jesús Rodríguez Contreras, coordinador de la Oficina de Atención al Migrante. Refirió que debido a su densidad poblacional, el municipio de Aguascalientes es el que más paisanos tiene en tierras norteamericanas, seguido por Calvillo, quien tradicionalmente era quien tenía el primer lugar en el envío de aguascalentenses del otro lado del río Bravo. Al cuestionarle qué actividades llevan a cabo para ganarse la vida, apuntó. Del total de paisanos que van en busca del sueño americano, el 65% siguen siendo hombres, aunque reconoció que cada vez son más las mujeres que emprenden el viaje. Reconoció que aunque Estados Unidos sigue siendo el país más frecuentado por los paisanos para vivir, de unos años a la fecha se ha ampliado el espectro de aguascalentenses en otras naciones del mundo. Hay varios países, en este caso está obviamente Estados Unidos, con un 37% de la población registrada, el estimado de aguascalentenses en Estados Unidos ganará el 1.2% y tenemos una pequeña parte en España que es el 1.5% y los demás se encuentran o así regados por diferentes países. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias!